Bueno, hoy 5 de diciembre vamos a dar inicio a la sesión sincrona de la semana 11, que bueno, viene siendo la última sesión sincrona que vamos a tener durante el Tetra. Y los temas que vamos a ver el día de hoy, bueno, en esta sesión sincrona son countable and countable nouns, definite and indefinite articles, y el uso de few, a few, little, a little, some, any, and a lot y lots of, ok, de los quantifiers. Bueno, pues vamos a comenzar. Comenzamos con countable and uncountable nouns, ok. Bueno, los sustantivos contables o countable nouns son aquellos que se pueden contar y tienen, pues, un plural. Por ejemplo, an apple, two apples, three apples, four apples. Si se da cuenta, apples, que es manzana, se puede contar, podemos decir una, dos, tres y cuatro, etcétera. Y, pues, bueno, tiene un plural, es decir, que puede haber más de una manzana, ok. Los sustantivos no contables o incontables, bueno, pues, son aquellos que no se pueden contar y, por lo tanto, no tienen plural, este, es decir, pues, no, no, no hay plural de esas palabras. En este grupo incluimos generalmente, bueno, todas las sustancias, materias y cualidades abstractas. Ejemplos de esto, milk, sugar, money, wood, gold, happiness, poverty, que es leche, azúcar, dinero, madera, oro, felicidad, pobreza, ok. Son sustancias, materias y, bueno, pues, cualidades abstractas. Happiness, no podemos decir, bueno, aquí está happiness, esto es happiness, no existe. Poverty, pues, tampoco, no hay un objeto concreto que pudiésemos decir esto es pobreza, pues, no, eso es una cualidad abstracta. Sin embargo, algunos sustantivos pueden ser contables o incontables dependiendo de la función que estén desempeñando. Y tenemos estos ejemplos, dice, she bought two cakes. Y, bueno, en esta oración, el sustantivo cakes es contable porque tiene un plural y se está contando, son dos pasteles o tartas, como dicen en España y en algunos países de Latinoamérica. Y, bueno, ahora, cake en su función no contable, bueno, el ejemplo dice, you are eating some cake. Estás comiendo pastel o algo de pastel, ok. No es plural y no se está contando. No estamos teniendo un número fijo, un número específico de pastel, ok. Bueno, y como ya lo había mencionado la clase pasada, hay algunos sustantivos que tienen dos significados, uno contable, que se admite su forma plural y otro no contable y que, bueno, este no admite, pues, su forma en plural. Y, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos irons, iron, que es contable y significa planchas, pero si estamos hablando del metal de hierro, pues es no contable. Lo mismo sucede con glass o glasses, que son vasos o vaso. Y, bueno, si estamos hablando del material del vaso, estamos diciendo que the glass is made of glass. Bueno, pues estamos diciendo que el vaso está hecho de cristal, ok. Sucede lo mismo con madera, wood or woods, que es bosque o bosques. Bueno, ¿de qué están hechos los bosques? Pues, de madera, que es wood, y ese no es contable. Ice or ices, que es helado o helados. Estamos hablando de la nieve. Sin embargo, si estamos hablando de hielo, es ice en su forma no contable y, pues, bueno, este no acepta plurales y significa otra cosa. No significa nieve o helado, helados, ok. Ahora, tanto los sustantivos contables, este, como los no contables pueden ir acompañados de los siguientes quantifiers, que los vamos a ver más seguido. Algunos quantifiers, algunos cuantificadores y artículos y pronombres reflexivos, ok. Los quantifiers los vamos a ver más adelante, igual que los artículos, los pronombres reflexivos. Se supone que ya los vieron, si no, ahorita doy una pequeña explicación. Bueno, estos quantifiers son some, any, a lot of, enough, plenty of, all, artículos, pues, tenemos de, y los reflexivos, pronombres reflexivos son this and that, ok. Que sería su equivalente en español, unos, algunos, alguno, ninguno, muchos, bastante, suficiente, muchos, más que suficiente, de sobra. Todo, el, la, los, las, este, este, permítame un segundo. Ya, una disculpa. Y bueno, continuando con la explicación, los sustantivos contables, que vamos a, van a ser los primeros que vamos a explicar, estos pueden ir en singular o en plural, es decir, los sustantivos contables tienen forma en plural, y el verbo irá en singular o plural, dependiendo del caso. El artículo indeterminado, a o an, se usa con sustantivos contables en singular para indicar una persona, animal o cosa indeterminada, ok. Y algunos ejemplos de esto, a dog, an animal, a woman, un perro, un animal o una mujer. No estamos especificando qué perro, qué animal o qué mujer, solo estamos diciendo que uno de esos perros, uno de los animal, perdón, uno de los animales o una de las mujeres, ok. También pueden ir precedidos de números, del artículo determinado de, de adjetivos demostrativos y posesivos. I have six chairs. Tengo seis sillas. I gave him the apples you bought. Le di las manzanas que compraste. This is my house. Esta es mi casa. Our friends are here. Nuestros amigos están aquí. Si se fija, déjame, se fija, bueno, pues aquí tenemos precios de números, del artículo determinado de, adjetivos demostrativos y adjetivos posesivos. Aquí tenemos números, six. Aquí tenemos el artículo determinado, sí, determinado o definite article de. Tenemos aquí el, um, un adjetivo posesivo, my, y un demostrativo, our, ok. My house, our friends, the apple, six chairs, ok. Ahora, por otra parte, los sustantivos no contables o incontables van en singular y, bueno, por lo tanto, con un verbo en singular. Pueden ir precedidos del artículo determinado de, de adjetivos posesivos y de demostrativos en singular. This or that, ok. The poverty, my money, this water, ok. No pueden ir precedidos del artículo determinado, a or n. Y, bueno, si se quieren individualizar, han de ir precedidos de algún modificador. A bottle of milk, a piece of cake, a cup of coffee, a glass of water. Si queremos, si en dado caso que querramos usar el artículo indefinido con los sustantivos no contables, bueno, pues hay que agregar la, un modificador que sería, pues, un, alguna cantidad o especificar qué es lo que queremos de esa sustancia, ok. Al no admitir el plural, los sustantivos no contables, bueno, en caso necesario, se pasa a plural, el modificador correspondiente. Bueno, como aquí no podemos decir milks, que es porque estaría mal, tenemos que agregar el plural en el modificador. O sea, en este caso, two bottles of milk. El plural está en botellas, ok. Three pieces of cake, tres piezas de, o trozos de pastel. Two cups of coffee, dos tazas de café. Six glass of water, seis vasos de, de agua. Cuando los sustantivos no contables aparecen sin artículo, suelen tener un valor genérico, aunque en español solemos utilizar el artículo determinado, ok. Poverty is a very common phenomenon nowadays. La pobreza es un fenómeno muy común hoy en día. En inglés, en el idioma inglés, muchas veces el, este, los sustantivos no contables, pues, no van a tener artículo. Pero, al momento de traducirlo, de decir, de querer decirlo en español, sí va a llevar artículo, va a llevar un artículo definido o determinado, que, bueno, sería la, le, los, les, ok. Otro ejemplo es, so, fruit is essential for your body. La fruta es esencial para tu cuerpo. I like chocolate. Me gusta el chocolate, ok. En español, por lo general, tendemos a escribir el artículo siempre. Los sustantivos siempre van con artículo. Hay que tener en cuenta que el artículo debe de coincidir con el género y número del sustantivo, ok. Ahora, dudas hasta aquí con los sustantivos contables y no contables, Sara. ¿Dudas que tenga? No, ninguna. No, ok, perfecto, bueno. Proseguimos. Ahora, vamos a ver los artículos definidos e indefinidos, o determinados e indeterminados, ok. Ok, los artículos, los artículos determinan a un sustantivo y se colocan delante del mismo. En inglés, a diferencia del español, bueno, estos no tienen género y no forman, no tienen género ni forma para el plural. Es decir, no, en inglés no tenemos artículos en plural como en español, que es uno, unas, unos, una, que es en singular y plural. La, le, los, el, ok. Les, las, que ahí sí hay plural. Tanto en definidos como indefinidos, ok. Y bueno, lo que viene siendo el ejemplo, dice, Una chica, un chico, un coche, las chicas, los chicos, los coches. Aquí podemos decir the car, sin la s, y the cars. Y bueno, en español sí hay diferencia, pero en inglés no, ok. Y bueno, hay dos tipos de artículos, como ya lo he mencionado antes, definidos e indefinidos. El artículo definido, the, equivale a el, la, los, las. En español, por ejemplo, the boy, the girl, the eyes, the hour, el chico, la chica, el hielo, la hora. Y se pronuncia the, delante de palabras que comiencen por consonantes. The chair, the stars, the woman, the house, la silla, las estrellas, la mujer, la casa. Y se pronuncia the, the, no, the, no, the, delante de vocal o una h muda. The eyes, the airport, the hour, el hielo, el aeropuerto, la hora, ok. Ahora, el artículo indefinido, bueno, pues tenemos que en inglés el artículo indefinido es a or an, y su equivalente en español es un o una. Ejemplo de esto, a book, a house, an hour, an article, un libro, una casa, una hora, un artículo, ok. A veces el sustantivo no va precedido por ningún artículo. En este caso, a la ausencia del artículo se le denomina zero article. Por ejemplo, I like pop music. Me gusta la música pop. En inglés sí se vale. O sea, sí se puede tener esta, bueno, el idioma inglés tiene esta característica, que admite que no vayan artículos antes del sustantivo. No es obligado. Muchas veces se pueden omitir. Siempre cuando sea el caso y esté correcto su uso, se puede omitir el artículo. En español no. En español siempre se debe de poner un artículo antes del sustantivo. Ahora, los artículos definidos. Estos, bueno, pues ese es they or they, y es la, el, la, los, las, y se utilizan cuando hablamos de algo o alguien conocido por el oyente y el emisor. Es invariable en género y número, ok. El artículo definido lo usamos para cuando hablamos de, bueno, como el nombre lo dice, un, una, un objeto, un, un sustantivo definido. Algo en particular. The book, el libro. The apples, las manzanas. The boy, el chico. The girl, la chica. Estamos hablando de algo, de alguien en particular. Y, bueno, la persona con la que estamos hablando conoce a esa persona o sabe de lo que estamos hablando, de qué libro o de cuáles manzanas, de qué chico, de qué chica. Y, bueno, el uso, los usos que tiene the. Bueno, es para especificar a la persona o cosas de la que se habla. El ordenador o computadora que estoy usando es nuevo. Cuando hablamos, otro uso, cuando hablamos de algo que es único. The sun, the moon, the stars, the north pole, the pope, the devil. El sol, la luna, las estrellas, el polo norte, el papa, el diablo, ok. No hay otro sol, no hay otra luna, no hay, bueno, las estrellas en este caso es plural porque hay muchas, pero pues nada más son esas estrellas. El polo norte solo es uno, el papa solo es uno y, bueno, pues el diablo solo es uno. Permítame un segundo. Ok, y, bueno, continuando. Otro uso es para hablar de algo que solo hay uno en un lugar determinado. The blackboard is very dirty. Suponiendo que estamos en un salón y el blackboard, el pizarrón, está muy sucio, vuelto y le digo, hey, Sarah, the blackboard is very dirty. Don't you think so? ¿No lo crees? El pizarrón está muy sucio, ¿no crees? Y, bueno, tú ya me vas a decir sí o no, dependiendo el caso. Otro uso es con los instrumentos musicales. Susan plays the guitar, the piano. Susan toca, perdón, la guitarra, toca el piano, ¿ok? Para referirnos a una familia en particular. You don't know the Browns, do you? No conoces a los Browns, ¿verdad? Bueno, ese do you es, se traduce como un verdad en este ejemplo, pero el do you is se usa para, se llaman tag questions y se usa para verificarla, corroborar la información, ¿ok? Dice, este uso del artículo determinado pone en claro que solo hay unos Browns, solo hay una familia Brown en ese círculo social, ¿ok? Bueno, ya conoce a mi perrita con las nacionalidades de algunos países en plural. The Spanish, the Russians, the French, los españoles, los rusos, los franceses, the Netherlands, the Philippines, the United Kingdom, the United States, los Países Bajos, que es Holanda, Filipinas, Reino Unido y Estados Unidos. Y, bueno, su otro uso que tiene, que es el último, con adjetivos para hablar de un grupo de personas en particular. Bueno, de una persona en particular o de una condición física o de una condición social. The poor, the rich, the unemployed, the young, the blind, los pobres, los ricos, los desempleados, los jóvenes, los ciegos, ¿ok? Entonces, lo vamos a usar con adjetivos. Poor, rich, the unemployed, young, blind, son adjetivos. Y, bueno, estamos hablando de, pues, de una condición física o social de un grupo de personas o de una persona en particular. Ahora, el artículo indefinido es todo lo contrario. Dice, el artículo indefinido, indefinite article, a or an, un o una en español, se usa con sustantivos contables en singular. Y, bueno, este se usa para indicar una persona, un animal o una cosa indeterminada, cuando nos referimos a ella por primera vez o no la conocemos. I have, I have got a book. Tengo un libro. They saw a girl there. Vieron a una chica ahí. ¿Qué chica? ¿Qué libro? Pues, no sabemos, ¿ok? El artículo indeterminado no se utiliza con sustantivos incontables o no contables. Perdón, sí. Ya que no se puede especificar una cantidad. This is a sound. Eso es súper incorrecto. This is a milk. This is a sugar. This is a floor. ¿Ok? Eso está mal. Solo se puede usar con sustantivos contables. Y, bueno, tampoco se debe de usar con los sustantivos en plural. En este caso, se podría usar some y any. Cuando tenemos sustantivos contables en plural, podemos usar some, some cake, any cake, some cakes, perdón, some cakes, any cakes, ¿ok? Y, bueno, dice cuándo vamos a usar a y cuándo vamos a usar an. Bueno, se emplea a, la solita, delante de sustantivos que empiecen por consonante. A table, a chair, una mesa, una silla, de la H aspirada. A house, a hero. La H aspirada es cuando hacemos... Una casa, un héroe, una colina. ¿Ok? Y, bueno, palabras que empiecen por la vocal U pronunciada to, you, you, uniform, university, you. Esa J y esa U con dos puntitos se pronuncia como y, you, you, uniform, university. Ya que este sonido se considera una semiconsonante. ¿Ok? Entonces, si tenemos uniforme o universidad en inglés, uniform or university, no podemos decir an uniform and university. Lo correcto es a uniform, a university. ¿Por qué? Porque el primer sonido de estas palabras, bueno, y de muchas otras más, es you, 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 uniform, university. Y ese sonido se considera semiconsonante. Por esa razón, se usa a. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar an? Bueno, se utiliza an delante de sustantivos que empiecen por vocal, incluyendo la vocal U. Cuando se pronuncia como vocal U. ¿Ok? An apple, an elephant, an uncle. No decimos yuncle, decimos uncle. Es decir, esta U se pronuncia como U. Uncle. Bueno, aquí es como una O. Pero, esta U no se pronuncia como U, the university, o the uniform. ¿Ok? Y, bueno, con la H muda, an hour, no decimos hower, an air, no decimos hair, que sería una H aspirada. An honest girl, an honor, no decimos an honest, an honor. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque en este caso la H es muda, como en español no se pronuncia. A diferencia de house or hero, en el cual, en cuyas palabras la H es aspirada, es decir, se pronuncia como una J en español. ¿Ok? Ahora, usos especiales de A or N. Primer uso, para hablar de las profesiones en singular, no en plural, en singular. She is a doctor. He is an architect. ¿Ok? Ella es médico, él es arquitecto. Ahora, segundo uso, el llamado uso distributivo. Es decir, para hablar de alguna distribución en la semana, una distribución de cantidad. Three times a week, tres veces a la semana. Esto es una distribución en la semana. Frecuencias, es decir, five pence an hour, a cinco peñiques la hora. ¿Ok? Número tres, para señalar algo como representante de una clase o especie. Su uso es genérico. A duck has four legs. Un perro tiene cuatro patas. ¿Ok? Al indicar cantidades, a, n, significa uno, con algunos números. A hundred, no decimos un cien, pero estamos conscientes que es el primero, es nada más cien. A million, un millón. A thousand, mil. A dozen, una docena. ¿Ok? Y bueno. Diferencias entre a, n y one. Porque me va a decir, bueno, si se usa para decir uno, ¿por qué no decimos one thousand? Bueno, pues aquí vamos a ver la diferencia. Dice, para expresar cantidades, one es más formal y a, solo se puede usar al principio de una cantidad. Así, si la palabra hundred va al principio, podemos utilizar indistintamente a or a, or one, perdón. Pero si va entre dos cantidades, pero si va entre dos cantidades, solo se podrá usar one. Es decir, que si la oración empieza, si al inicio de la oración tenemos hundred, thousand, million, podemos decir a or one. Pero si esta cantidad va en medio de la oración o al final, solo se podrá hacer uso de one. Y para esto, para ello tenemos este ejemplo, five thousand, one hundred, cinco mil, cien. ¿Ok? One hundred pesos, bueno, cien pesos. Five thousand, one hundred pesos, cinco mil, cien pesos. Ok, no podemos decir five thousand, eight hundred, porque eso es incorrecto y no tiene sentido, no nos van a entender. Lo correcto es decir one hundred, pero si solo vamos a decir cien, mil, un millón, pues ahí podemos decir a thousand, a million, a hundred, o one thousand, one million o one hundred al principio. En medio no se puede. Sin embargo, con thousand es mejor usar one cuando va seguido de hundred. A or one thousand, a or one thousand, and thirty-two, one thousand, two hundred, and four. Ok, son algunos ejemplos. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que si la cantidad está al principio de la palabra, podemos usar tanto a como one. Y si está a la mitad, pues solo se puede usar one. Ok. ¿Dudas hasta aquí con los artículos? ¿Sara? Bueno, estaba bien. Sí, pero te quieres salir. ¿Dudas que tenga con los artículos, Sara? ¿Ninguna duda? Estaba viendo, ¿qué estaba viendo? ¿De los artículos o de mi perrita? Ah, ok. Bueno. El a, n y one. A, n significa un, una, uno. Tanto en español como en inglés. Y one, pues es, pues es la cantidad uno. Ok. Este, si vamos a usar a or an para hablar de cantidad, solo se puede usar. Solo podemos hacer ese uso. Si la cantidad está al inicio de la oración. Como por ejemplo, aquí. Al inicio de la oración. Bueno. Antes de esto no, pues está el artículo, pero después de esto hay más cosas. Aquí está la cantidad. Cuando está al inicio, es decir, que antes de la cantidad solo hay un espacio que es para el artículo one. Si podemos escoger entre a o one. Se puede utilizar, se pueden usar los dos. Pero, si la cantidad, como por ejemplo aquí. Tenemos una cantidad, espacio, una cantidad. Si la cantidad a la que le queremos poner el a or one está, es la segunda, bueno, está después, o sea, está en medio de, de otra, pues bueno, ahí no se puede poner a, se tiene que poner one. Ok. ¿Por qué? Porque de otra forma no tendría sentido. Ok. Ok. Y bueno. Ok. Este, bueno. Siguiendo con la clase. Pues tenemos algunos, algunos quantifiers. Por ejemplo, some, any, much, many, a lot of, a few, a little, few, and little. Ok. Vamos a comenzar. ¿Cuándo vamos a usar some? Comenzando. Bueno, vamos a comenzar con some. ¿Cuándo se va a usar? Dice, con nombres sustantivos incontables. Some se usa delante de ellos para indicar algo, algo de. Aunque sea en español, puede no usarse ningún cuantificador en estos casos. Se utilizan oraciones afirmativas. I have some money. Tengo algo de dinero. There is some water in the bottle. Hay algo de agua en la botella. Ok. Con nombres contables, siempre en plural, some se usa delante de ellos para indicar algunos, algunas. Aunque en español pueda no usarse ningún cuantificador en estos casos. Bueno, en español es otra historia, pero en inglés sí. Se utilizan oraciones afirmativas. There are some pictures on the wall. Hay algunos cuadros en la pared. She is playing with some friends. Ella está jugando con algunas amigas. Ok. Bueno, ahora, el uso de n dice, con nombres o sustantivos incontables, n se usa delante de ellos para indicar nada de, cuando la oración es negativa o algo de, cuando se usa para preguntar, o sea, cuando la oración es interrogativa. Dice, I don't have any money. No tengo nada de dinero. There isn't any water in the bottle. No hay nada de agua en la botella. Do you have any money? ¿Tienes algo de dinero? ¿Hay algo de agua en la botella? Hay que tener en cuenta esto y hay que hacer la anotación aquí, Sara. Any se va a usar solo con oraciones negativas y con preguntas. ¿Ok? Cuando lo usamos en una oración negativa significa nada de, y cuando lo usamos en una pregunta significa algo de. ¿Ok? Dice, también se va a usar con nombres, con sustantivos contables, perdón. Bueno, any se usa delante de ellos para indicar ningún o ninguna cuando la oración es negativa, o algunos o algunas cuando se usa manera de pregunta. ¿Ok? There aren't any pictures on the wall. No hay cuadros o fotos, ningún cuadro en la pared. Are there any chairs in the room? Hay algunas sillas en la habitación. Dice, ojo. Hay preguntas en las que se puede usar some en lugar de any, que normalmente se usan al pedir o ofrecer algo, cuando se presume una respuesta afirmativa. Do you want some coffee? Do you want some water? ¿Ok? También es correcto decir, do you want any coffee? Do you want any water? ¿Ok? Lo que acabo de decir, ahora pasamos a much. Se utiliza much con nombres, sustantivos incontables, para indicar, pues, mucha cantidad. Se usan oraciones negativas y preguntas. I don't have much money. No tengo mucho dinero. Is there much water in the bottle? ¿Hay mucha agua en la botella? Y many, bueno, esto ya lo vimos la semana pasada, se utiliza con sustantivos contables, para indicar, pues, mucha cantidad también. La diferencia es que uno es con contables y uno es con no contables y uno es con contables. No contables much, contables many. Se usan oraciones negativas y preguntas, aunque a veces también se puede usar en oraciones afirmativas. No hay muchos cuadros en la pared. ¿Hay muchas sillas en la habitación? ¿Hay muchas sillas en la habitación? Bueno, pues, no sabemos. Ahora, eso también lo vimos la semana pasada, a lot of. A lot of se usa tanto con sustantivos contables como no contables, para indicar mucha cantidad. La diferencia con much y many es que a lot of se utiliza en oraciones afirmativas. Ok, many se usa en oraciones negativas. Hay preguntas. Hay muchos cuadros en la pared. Tengo mucho dinero. Bueno, fuera. Ok. Ahora, lo interesante aquí son a few and few. A few and few se usan con nombres sustantivos contables en plural, para indicar poca cantidad. La diferencia entre ambas expresiones radica en que a few, unos pocos o unas pocas, implica que la cantidad es pequeña, pero suficiente. Es decir, es una idea positiva. A few es positiva. Positiva. Mientras que few, pocos o pocas, indica que la cantidad es pequeña e insuficiente. Por lo tanto, una idea negativa. Ok. I have a few friends. Tengo unos pocos amigos, los cuales son suficientes. Y there are a few books, perdón. There are a few books in the library. Hay pocos libros en la biblioteca. Es decir, que son insuficientes. Lo interesante aquí, lo que me gustaría dejar en claro es que a few expresa una opinión positiva. Few, sin el a, expresa una opinión negativa. Ok. La cosa contraria sucede con little y a little. Ok. Estos se usan con sustantivos no contables para indicar poca cantidad, al igual que en el caso anterior. Al diferenciar entre ambas expresiones, perdón, la diferencia entre ambas expresiones radica en que a little, un poco o una poca, implica que la cantidad es pequeña, pero suficiente. Es decir, es una idea positiva, mientras que el little, poco o poca, indica que la cantidad es pequeña e insuficiente, por lo tanto, esto implica una idea negativa. Entonces, tenemos que a little es una idea positiva. Little es una idea negativa. Ok. I have a little free time today. Tengo un poco de tiempo libre, el cual es suficiente para vernos, para platicar. Caso contrario al siguiente ejemplo que dice, John has very little money. John tiene muy poco dinero, el cual es insuficiente porque a John le gusta gastar mucho dinero. Ok. Entonces, tenemos que a few, positivo, few, negativo, sustantivos contables, a little, positivo, aquí lo voy a poner también, a little, negativo, con sustantivos no contables. Ok. ¿Dudas hasta aquí, Sara, que tenga? Bueno, estas son mis referencias. Bueno, mucho éxito. Termina. Se termina la sesión síncrona de esta semana. Bueno, si no hay dudas, pero si sí hay dudas, es momento de aclararlas, Sara. ¿Alguna duda que tenga con los quantifiers? A few, few, little, a little, a lot of, many, much, some, any. ¿Alguna duda que tenga? Any doubts you have? No, medio, medio me entendí. O sea, no, como no soy muy experta en inglés, pero sí, sí, le entendí un poquito lo... Es un poco confuso. Pero sí me quedó claro de que, o sea, se tiene que usar en preguntas y en cantidades, algo así. Bueno, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna duda con la sesión, es un poco confuso. ¿Qué parte es confusa, Sara? Ah, ¿por qué no saben mucho el inglés? No es tan confuso si haces alguna tablita con lo que acabo de explicar, que de hecho la presentación con las anotaciones va a estar en su grupo. Yo sé que, bueno, a lo mejor ahorita no se ve mucho inglés, pero, pues, o sea, tampoco es malo que lo conozcas. Y, pues, bueno, sí, sí es entendible. Te digo, si haces una tablita con few es negativo, a little es positivo, a little positivo, little negativo, bueno, con eso basta. Ay, muchas gracias, muchas gracias, Sara. No, no, no tengas cuidado, no pasa nada. Ahora, dudas que tengas con el ensayo del trabajo final o con las actividades de puntos extras. A ver, dígame. ¿Dónde se va a realizar, desde dónde se va a realizar el ensayo? ¿Desde qué tema? Mira, en la programación del ensayo yo sugerí tres temas. Uno es el cuidado del medio ambiente, otro es, creo que refugios de animales, y otro es algo de la contaminación. Yo sugerí esos temas, pero es a libre elección. Tú puedes escoger el tema que tú quieras, si quieres escoger de esos, alguno de esos tres es más que suficiente. Si quieres hablar de lo de las abejas, pues, bueno, también eso está correcto, puedes hacerlo. Y, aparte, en la programación del examen yo agregué un formato. Ese formato también lo puedes usar para irte guiando. ¿Qué es lo que tiene que ir primero, qué tiene que ir después, qué debe de ir en la portada? Ahora, la información, puedes utilizar fuentes de internet, puedes utilizar libros, puedes utilizar revistas, puedes utilizar videos de YouTube. Lo que sí es importante es que al final, en las referencias, me pongas de dónde sacaste cada cosa. Por ejemplo, si utilizaste un video de YouTube, bueno, me tienes que poner el link del video y, no sé, el video dura una hora. Pero tal vez solo, es que creo que tengo dos tareas. Mira, con las dos tareas que no has entregado, son las tareas de puntos extras. Yo te recomiendo que las hagas. Son tareas sencillas. Una es hacer una infografía, nada más copiar y pegar el texto y ya, con eso tienes la infografía. Y la otra es un video presentándote y hablando de qué te gusta y qué no te gusta. Yo te recomiendo que las hagas porque esas dos tareas te dan, en conjunto, cinco puntos extras sobre tu promedio final. No sobre la calificación del examen, del ensayo. No, 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 no. Es sobre la calificación final. Y el ensayo, bueno, con el solo hecho de entregarlo, pues, estás asegurando un 70. Ya dependiendo el contenido, la distribución del material, las referencias, pues, es lo que va a aumentar del 70. Pero menos de 70 no vas a sacar en el ensayo. Ahora, la información la puedes sacar de YouTube, de Wikipedia. Yo sé que no es tan fiable Wikipedia, pero hay que, pero sí se puede utilizar. Nada más hay que verificar que la información sea verdadera. Puedes utilizar libros electrónicos, libros que tú tengas, páginas de internet, revistas en internet. De cualquier lugar, que saque la información es correcto. Solo tienes que agregarme, pues, la fuente de donde la sacaste al final. Y ya estoy pidiendo cinco fuentes como mínimo. Ahora, el ensayo se compone de una cuartilla para introducción, de tres a cinco cuartillas para contenido, para hablar del tema. Y una cuartilla de conclusiones, más portada y referencias. ¿Quedó clara la duda o sigue habiendo dudas? ¿Quién? Ok. Bueno, pues, si no, ¿alguna otra duda que tenga, Sara? No. Bueno, pues, entonces, si no hay ninguna otra duda, este, pues, doy por terminada la sesión síncrona. Muchas gracias por haber asistido. La próxima semana, yo sé que en el calendario ya no está programada sesión síncrona, pero voy a organizar una sesión síncrona para, este, aclarar dudas que se tengan sobre el ensayo. Si quieren que revise su ensayo o alguna duda que tengan, yo voy a estar, voy a programar la sesión síncrona y voy a estar conectado para aclarar esas dudas. ¿Ok? Este, muchas gracias, ok. Ok, bueno, pues, muchas gracias, Sara, por haber asistido a esta sesión síncrona. Me da mucho gusto su interés por aprender el idioma inglés. De verdad, le deseo el mejor de los éxitos en su ensayo. Y le recomiendo, de verdad, hacer las actividades de puntos extras. Son actividades cortitas que no le van a quitar más de media hora. Entonces, si las puedo hacer, pues, qué mejor, porque le van a ayudar mucho en su, en su calificación final. Y, pues, bueno, el video va a estar disponible en YouTube a partir de hoy a las 11 de la noche. Si tiene alguna duda, si le quedó alguna duda, pues, lo puede volver a ver. Este, y muchas gracias. Doy por terminada la sesión síncrona. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar.